Música Vuelvo a ver tú esta hora, ya Del eterno hay que levantarse Eliminado por que eso se odia La vida debe humillarte La vida es una competencia constante Que la vida es una competencia constante La vida es una competencia constante Resistiendo 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 El momento es ahora, ya El pasado no hay que aferrarse Fueron tiempos y valen momentos Que lesiones siempre cerraran La vida es una competencia constante Y un paso atrás siempre adelante Resistiendo 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 Reloctado por Jestone Resistiendo Resistando Resistiendo 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 Gracias por ver el video.